El Señor del Este En cuanto clareo por el Este, ya me encuentro dispuesto. La luz brilla en mi umbral, el árbol de los soles. Mis caballos conduzco lenta, suavemente. Por la hora nocturna que se disipa, el día ya se levanta. Engancho los dragones a mis varas, cruzo el estruendo, sosteniendo a yardetes de cejales en jirones, ondeando tramolantes, suspiro, suspiro hondamente. Al encaminarme por la senda que asciende, mi corazón se muestra reacio, miro hacia atrás, anhelante. Mas son tan dulces los rumores, tan seductores los suspiros, que quien los advierte vea ya a gusto, olvida todo regreso. Afina las cuerdas de la cítara, entona frases de réplica, que resuenen las campanas al unísono, que sigan balanceándose las campanas. Continúa teniendo las flautas traversas, que el armonio retumbe. Aquellos que el espíritu posee se iluminan y embellecen. Vuelan de aquí para allá, con la premura del martín pescador, fluyendo su canto al compás de su danza. ¡Qué perfecta es tu tonalidad! ¡Qué ajustado tu ritmo! ¡El Dios está descendiendo! ¡Salvaguarda tus ojos del sol! ¡Oh, mi túnica de nubes azuladas y orlas de blancos arcoíris! Me abalancé sobre un rayo de sol, atravesé el lobo del cielo, aferro el arco y me remonto por los cielos, haciendo hasta el septentrión y escancio vino acanelado. Tirando de las riendas ahora, me sumerjo en mi hogar venidero. Penetro profundamente en lo oscuro. Regreso al oeste. Hermosa poesía, ¿no? Bueno, esta música de fondo que puse es ópera Teocheu o Chauhu, que es una ópera regional de Cantón, que bueno, como van a poder observar ahora, no es como la ópera de Pekín. Tiene otros instrumentos. Pero bueno, son los mismos, pero algunos cambian. ¡Gracias por ver el video! Hermosa, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta hermosa poesía Y bueno, acá estoy para lo que se necesite y disponga Saludos para todos Saludos para todos